¿Qué tal familia? Miren, hoy para almorzar vamos a hacer un rico pollo así, bien frito, así como lo hacía mi mamá allá en El Salvador. Yo voy a empezar quitándole el pellejo, porque el tóxico como que no le gusta el pellejo. Dice, bueno, yo hoy sí me lo comí allá en sopa en El Salvador, ¿verdad? Aquí yo lo voy a estar lavando bien hasta con dos limoncitos. Yo no sé ustedes si lavan el pollo, a mí sí me gusta lavarlo. Así que para condimentarlo le vamos a echar un poquito de ajo en polvo, le vamos a poner también un poquito de sazón de pollo, ¿verdad? No, hombre, nos va a quedar un comedón, mire, que bien perrón. Aquí le voy a poner un poquito de paprika y si tienen sazón goya, échale un poquito por el achote, ¿verdad? Un poquito, no se lo vayan a zampar todo. Y el que le va a dar el toque es la mostaza, un poquito de polvo deada. Y revolvemos, revolvemos, mire, zampamos la mano a esa explosión de sabores, ¿verdad? Aparte la cacerola que nos regaló el tóxico, la vamos a poner a 300 caballos fuerza, mire. Con bastante colesterol, digo, con bastante aceite, ¿verdad? Cuando ya el aceite esté bien caliente, así como se pone el tóxico por las noches, ¿verdad? Le vamos a zampar, mire, que el pollo, miren, a calentar aquí, miren, para que se sofría esa explosión de sabores. No, hombre, nos va a quedar un chicken, como dicen, bien sabroso, ¿verdad? Aparte aquí utilizando los cuchillos de nuestra colección, miren, vamos a picar, que han salido bien buenos. Pues vamos a picar que unas cebollines, miren, porque vamos a hacer un arroz bien perrón. Aquí voy a utilizar dos chiles que me los regaló una seguidora también, que los cultiva ahí en su propia casa. No, hombre, aquí les estamos dando un buen uso nosotros, de verdad que muchas gracias por los chiles. Y recuerden ahí en casita que yo no soy cocinero profesional, nomás me gusta inventar. Miren, aparte en el raspador vamos a rayar bien, así que como cuando hacemos el curtido de las pupusas, unas zanahorias, porque vamos a estar haciendo un rico arroz con vegetales, ¿verdad? Miren cómo se va viendo ya este pollito bien doradito, pollo campero, le decimos ahí en El Salvador. Miren, aparte le ponemos la cacerola con otro poquito de aceite. Aquí vamos a estar sofririendo tres dientes de ajo bien picaditos y le zampamos toda la cebolla con los chiles, ¿verdad? Y esto lo sofreímos bien, no, hombre, no va a quedar bien sabroso. Aquí le ponemos el arroz bien lavadito, ¿verdad? Revolvemos, revolvemos bien. Y pues le zampamos los demás vegetales, ¿verdad? Le vamos a poner la zanahoria, le vamos a poner granito de maíz de este que viene en lata, ¿verdad? Ustedes zampenle todos los vegetales que ustedes tienen ahí en la casa, ¿verdad? Ustedes sean sin miedo al éxito y le voy a poner dos cubitos más, ya sea este consomé de pollo y le vamos a poner un poquito de polvodeada, o sea sal, ¿verdad? También le zampamos dos cus de agua, miren, revolvemos bien y tapamos, ¿verdad? Ahora ya vamos a empezar a sacar los primeros pollos. No, hombre, el tóxico se va a rechupetear los dedos, aunque yo no lo iba a cocinar hoy porque ahí me anduve asustando toda la mañana. Miren, para que el pollo les quede bien rico, háganle unos cortecitos también para que se cosa bien. No, hombre, miren qué chulada de pollito vamos a hacer. Aparte, para acompañarlo, miren, vamos a hacer que un pico de gallo, le decimos nosotros, ¿verdad? Otros le dicen chimol, guacamol, no sé cómo le llaman a esto, ¿verdad? Pero miren que queda bien perrón, así que aquí le voy a poner unos tres limones que los fui a bajar al palo. Le vamos a poner un poquito de sal y revolvemos bien, mis amores. No, hombre, un comidón vamos a hacer ahora aquí. Por aquí ya sonó la campana del arroz, miren, ahora le voy a poner al tóxico dos cucharadas buenas de arroz para que coma, ¿verdad? Porque aquí, ahora estamos solos aquí en la casa, este va a comer dos veces. Miren qué rico quedó el pollito y le vamos a poner aquí el chimolo, pico de gallos que le dicen a este animal a ustedes. Y le voy a poner un banano, ¿verdad? Que los cubanos no pueden comer sin arroz, sin banano también. Así que esta es la comidita de hoy, espero que les haya gustado. ¡Gracias!